¡Fuertes a Pucay! No vuelves y venció herido, por el canto de bracha, por el sirvo del rubiocito, que va volviendo a las casas. Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan, de contada distancia, sus sueños hechos de invierta. Y nada de lo que sirve, de veloz y tan sonido que habla, por el rato está tranquila, de las cosas que ha perdido. ¡Sapucay, mi hermano! Monte quemado que espera, una bendición de Dios, árbol, placer y camino, tierra, noche, cante y sol. Monte el beso, no te diga, en el perro y olvidado, andando como a distancia, estupado de monte quemado. Apuestando por la siesta, dibujándose la tierra, amor que abrió del aire, mezclado por la tristeza. Noche llena de misterios, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos de invierta. Y de la niña, la niña, la niña, la de lo que sirve, de veros y tan sonido que habla, de verdad, hasta el día de las cosas que ha perdido. ¡Oh!